te gustan mucho las costillitas y te gusta hacer un barbecue bueno mira lo que te tengo por acá yo te voy a enseñar en unos minutos cómo preparar esta deliciosa receta de costillitas en barbecue hola cómo están les saluda una vez más magali giro bienvenidos a mi canal aquí les voy a presentar los ingredientes para estas deliciosas costillitas en barbecue definitivamente tenemos costilla de cerdo esta está un poquito ancha algunas veces utilizamos el baby ribs que son más delgaditas pero estas son las que tenemos en esta ocasión necesitamos vinagre aceite de oliva definitivamente nuestra salsa barbecue si tú quieres aprender a hacer esta salsa recuerden que a mí me gusta hacer mis salsas caseras pues en la parte de abajo del vídeo ahí estará el link con la descripción para que aprendas a hacer tu propia salsa barbecue tenemos por acá azúcar mascavado sal pimienta comino ajo en polvo y paprika nuestro primer paso es yo me voy a poner un guante es un poquito más higiénico y esto me va a servir para que podamos masaje masajear bien nuestras costillas que es lo que voy a hacer de primero vamos a ponerle un poquito de vinagre si no quieres usar vinagre puedes usar limón un poquito de aceite de oliva aquí lo vamos a poner todo así quiero comentarles algo estas costillitas las vamos a masajear bien nuestras costillas y las vamos a dejar en el refrigerador de cuatro a seis horas pero un consejo es mejor que las dejen de un día para otro les tiene más sabor y se ponen todavía más suavecitas y Gracias por ver el video. Ya que hemos esparcido muy bien todas las especias, nos vamos a quitar el guante, lo vamos a tirar y lo vamos a cubrir con papel aluminio. Y como les digo, se va al refrigerador y después seguimos con el procedimiento. Y ya que han marinado lo suficiente, yo ya tengo precalentado mi horno a 350 grados Fahrenheit. Así tapadas como están, las vamos a poner por una hora. Ya pasó una hora, las vamos a retirar, las vamos a probar a ver cómo están. Y ya están, con mucho cuidado vayan sacando su recipiente. Acá también tienen que tener mucho cuidado porque esto, cuando hacemos así, sale el vapor. Vean qué ricas. Ya están bastante suavecitas, pero todavía le falta. La voy a regresar al horno igual a 350 grados Fahrenheit. La diferencia es de que ahora no las voy a tapar porque lo que quiero es de que empiecen a dorarse. Lo que hago también es de que con el tenedor le voy dando vuelta con mucho cuidado porque como ya de un lado se marinó bien, se cocinó, absorbió más el sabor, pues entonces le vamos a dar la vuelta. Otra vez, con mucho cuidado, esto es cuestión de un minuto. Volvemos a poner en el horno. El horno yo no lo he apagado para que se mantenga bien caliente. Yo le voy a dar aproximadamente unos 20 minutos. Las voy a dejar 20 minutos en ese tiempo. Vamos a chequear a ver si ya se doraron por completo. Si hace falta, le agregamos. Lo que tenemos que ir haciendo es dándole vuelta para que de todos lados se vayan a dorar bien nuestras costillas. Vamos a chequear nuevamente nuestras costillas. Miren qué lindas nos están quedando. Todavía no apago el horno porque este proceso sigue. Así que con cuidado le vamos a dar otra vuelta. Y las vamos a poner otros 20 minutos. Como pueden darse cuenta, si les miren, esta estaba aquí arribita. Si le damos vuelta, se dan cuenta que la parte de abajo no está tan dorada. Es por eso que hacemos el proceso como lo estamos haciendo en este momento. Y otros 15 a 20 minutos. ¿Qué les parece? Quiero que se acerquen y vean. Miren el tenedor. Cómo entra. Están, pero, miren eso, miren, miren eso. Están sumamente bien cocidas. Guau, miren qué rico. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Aquí vamos a hacerlo de dos maneras a como a ustedes les guste más. Como estas ya están bien cocinadas con mi salsa barbecue casera, ¿se recuerdan? Las vamos a untar lado a lado. Yo las voy a dejar así, aquí con lo mismo caliente de nuestro recipiente y solamente le ponemos la salsa. Si ustedes quieren una salsa barbecue sobre sus costillitas, un poquitito más chiclosita, como digo yo, pues lo pueden poner unos cinco minutos en el horno. Para mí esto está perfecto. Le vamos a dar vuelta para que de ambos lados tenga suficiente. Están bien jugosas. ¿Qué les pareció? Un poquito trabajoso, pero vale la pena. Miren esta presentación. Ustedes no creen que su familia se merece algo rico, delicioso y con mucho amor. Y sobre todo que le pongamos, miren, una decoración. Yo aquí le puse un poquito de perejil, no solamente para que se vean más apetitosas, sino que recuerden que dice el dicho que la comida entra por los ojos. Ustedes conocen a mi esposo Arrigo. A él le súper gustan los aros de cebolla. Yo también tengo el video en la parte de abajo del canal. Ahí van a encontrar el link para que vayan y aprendan a hacer estos deliciosos aros de cebolla también. Así que, como les digo siempre, gracias por haberse quedado hasta el final. Y ahora vamos a degustar estas costillitas en barbecue. Nos vemos a la próxima. Adiós. Suscríbete a mi canal y no se te olvide activar las notificaciones tocando la campanita. Comenta, déjame un like, comparte. Además, en la descripción encontrarás un enlace donde puedes hacerte miembro únicamente por 2 dólares al mes. Vas a obtener acceso a material exclusivo únicamente para ti. Así que juntos podemos compartir, descubrir y hacer de este canal y de nuestras recetas algo más delicioso de lo que es la comida internacional. Te espero.